¿Quién le va a buscar ayuda? Respeten a los demás pasajeros. No arrojen desperdicios. No hay tiempo que perder, Ricky. No hay tiempo que perder. 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 ¿Qué pasa? ¿Tú? ¿Necesitas ayuda? Necesito un doctor. Hola, necesito... No te oigo, espera. Sube, te he abierto el ascensor. Venga, ven. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. Gracias. 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 Gracias.